Adidas Adicero, Takumi Sen, la más livianita de la familia. Adicero está en mis manos y vamos a reseñarla antes de que se me vuele. Así es muchachada, Takumi Sen, una verdadera plumita, pero una pluma seca encima porque pesa muy poquito. Ya te voy a decir cuál es su peso y te va a dejar con los pelos de punta. Esta zapatilla que viene evolucionando, pero siempre buscando ser una zapatilla voladora. ¿Qué significa esto? Que son calzados hechos para correr muy rápido, pero muy rápido, durante poco tiempo, pocas distancias. Idealmente para llevarlas en carreras de 5 hasta 10 kilómetros, no más que eso. Si vas a extenderte en la distancia, vas a encontrar otras zapatillas que te van a dar mucha más comodidad para ese tipo de carreras. Y además van a tener mayor durabilidad, porque a esto lo hemos hablado ya en varias reseñas en este canal. Que este tipo de calzados, para lograr este peso insignificante y para lograr esa reactividad extra, sacan materiales de refuerzo. Y además los materiales que tienen son muy reactivos, pero poco durables. Porque se van comprimiendo y se van deformando de una forma bastante rápida. Si la comparamos con otro tipo de calzados que están hechos más para los entrenamientos o para correr largas distancias. Y en esos casos si suman un poquito más de peso. Acá lo que estamos buscando, lo que tiene prioridad es otra cosa. Y a esto las Takumi lo saben muy bien. Y acá tengo en mis manos a la versión anterior a las 8 firmadas. Nada más ni nada menos que por Heile, Gerber Selassie, por la reina Mari Keitani. Y usadas lo justo y necesario solamente en la pista de atletismo. Otro ámbito en donde se desenvuelve muy muy bien. Y te decía que en esta versión, en la 8, en la anterior. Ya habían dado ese salto en tecnologías. Incorporando este material, el Lightstrike Pro. Que también está presente en la versión 9. Y estas varillas, estos Energy Roads. Que lo que hacen es darle mucha más reactividad al calzado. Se comportan de una forma muy similar a sus primos hermanos. Los Energy Roads 2.0. Que están hechos de fibra de carbono. Y están presentes en calzados como por ejemplo la D-Zero Adiós Pro. Pero no son exactamente iguales. Estos están hechos de otro material que es la fibra de vidrio. El mismo material, por ejemplo, que ves en las cañas de los pescadores. Esas que se doblan y que vuelven rápidamente a su forma original. Bueno, eso es lo mismo que buscamos acá. No para pescar, sino para poder utilizar mejor nuestra energía. Para usar, mejor dicho, menos energía. Que el calzado nos ayude a poder correr rápido durante más tiempo. Cansándonos o agotándonos menos. Básicamente toma la energía de nuestro propio peso corporal. Durante toda la fase de la pisada. Y en la parte final, en la de despegue. Es donde lo larga para producir este efecto de catapulta. Impulsándonos un poquito más. Para ayudarnos así a optimizar nuestra energía. Por debajo, como en la versión anterior, tenemos caucho continental. Pero solamente ubicado aquí adelante. Esta parte es que es un poquito más dura. Y aquí al costado tenemos otro compuesto. Que es diseñado por Adidas. Que es mucho más minimalista. Y que va a ser seguramente el primero que se gaste. Ahí lo vas a ver ya usado. Y también vas a notar que el continental también está dando algunos signos de uso. A pesar de que fue usada muy poquito. Son zapatillas, digamos, casi descartables. Que te van a durar no más de 150, 200 kilómetros. Por eso tenés que saber cuál es su uso. Y destinarla solo a eso. No pienses que es una zapatilla para entrenar en el día a día. No pienses que es una zapatilla para correr pruebas de, por ejemplo, 21 kilómetros. Ni hablar de 42. Primero que te van a resultar muy incómodas para eso. Y segundo que te vas a quedar sin calzado muy rápidamente. Son las zapatillas que tenés que tener guardaditas para ciertos entrenamientos puntuales. Y para estas carreras en las que querés volar. Siempre y cuando no te pases de los 10 kilómetros. Con un peso muy, muy bajo de la zapatilla. Ahí vamos a la balanza. Y vamos a notar como ahora estamos bien por debajo de los 190 gramos. Y que además bajamos unos gramitos respecto a la versión anterior. A la versión 8. Ahora estamos en la 9. En este color turquesa. Y si comparamos ambos modelos. No encontramos demasiados cambios. Tanto por debajo como por el medio. Solamente algunos pequeños, pero muy pequeños cambios. En la parte del upper, en la capellada. Como estos materiales que ahora son un poco más abiertos. Más aereados. Más ventilados. Que en la versión anterior. Que ya lo eran. Y yo creo que ahí han logrado bajar un poco estos gramitos que bajaron. Pero es una línea bien, bien continuista. Esta versión 9 con la versión 8. Si había un quiebre muy importante entre la versión 7 y la 8. Hasta la versión 7 eran una zapatilla muy, muy bajita. Muy finita. Con muy poquita amortiguación. Y atención con ese punto también. No es para cualquier tipo de corredores. Si pesas más de 75 kilos. 78. Ya te diría que con 80. No van a ser una zapatilla que te venga bien. Si estás en ese peso de ahí para más elevado. Ya te diría que te vayas a otro modelo. Tranquilamente te pueden servir para carreras. Las Adicero Adios Pro. O por qué no. Las Boston. Que en su versión 12. También vienen un poquito más picantes. Y te van a servir. Tanto para esos entrenamientos rápidos. Como por qué no. Para llevarlas a alguna carrera. Si querés ver la reseña de estas Boston 12. Que están dentro de la familia Adicero. Te voy a dejar aquí mismo el enlace. Para que vayas ahora a verlas. Me despido. Como siempre dejándote un abrazo de Finisher. Y pidiéndote que si te gustó el video. Le dejes tu me gusta. Que eso ayuda mucho al canal. Y se vuelan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!